Bueno damas y caballeros, hoy le vamos a echar un vistazo a un terminal Android muy curioso de 2011 Este equipo es de ese grandioso año en el que salieron dispositivos como el Xperia Play Y una época en la que vivió el iPhone 4, que a mí me fue el mejor iPhone que hubo Y bueno, vamos a echar un vistazo a este dispositivo, alguno dirá, oh, parece un LG genérico No, este dispositivo es bastante curioso porque tiene unas capacidades que no se pueden captar en cámara, por desgracia Si echamos un vistazo a la parte trasera, podemos observar que tiene dos cámaras Y esto es muy curioso, uno dirá, oh Dios mío, no me digas que en 2011 se adaptaron a la moda de poner mil millones de cámaras en la parte trasera No, estas dos cámaras tienen una razón, y es que como dice aquí es 3D estereoscópico Que no me sale ahí la palabra Este dispositivo tiene funcionalidades 3D Este dispositivo puede arrancar, tiene una pantalla 3D similar a la de 3DS Puede arrancar juegos en 3D Y tenía un catálogo bastante extenso de juegos, tenía 36 juegos y algunas aplicaciones más Solo que aplicaciones no tengo enlistado Entonces si le damos a espacio 3D Podemos ver esto Esto no lo parece, pero cuando lo miramos con, no sé si el móvil nota No sé si veis que al mover el móvil se mueve la pantalla como de una manera rara Eso es debido al 3D que tiene Esto de aquí son las diferentes aplicaciones 3D que tiene Tiene una galería en la que tengo un vídeo de mi gato Una cámara para sacar, claramente tal Y tiene bastantes juegos, la verdad Tiene un clásico, una copia de Halo llamado Nova Y Asphalt 6 que sería como el Need for Speed de Android de esta época La gracia es que son juegos que jugué en su momento Y está bastante bien, se ven increíblemente bien la verdad Este móvil a pesar de los años que tiene la pantalla creo que ha aguantado bastante bien Eso se debe a que el móvil es más pequeño que los actuales Aunque hay que decir que sí que algo se nota la resolución Pero que aguanta bien Y bueno en cuanto a otros asuntos de este dispositivo Tiene Android 2.2, ni siquiera tiene 2.3 Que fue a mi ver el Android más longevo que debía de haber Fue el que más utilité Y no tiene ni siquiera Play Store Podéis ver que tiene el Android Market Esto me trae recuerdos de cuando yo era joven Como soy joven pero bueno Y es muy curioso este dispositivo la verdad Tenía esa pantallita 3D y esas cosas que trae Y nada, era simplemente traerse eso Este pequeño dispositivo, el LG Optimus 3D Un teléfono móvil olvidado al tiempo Olvidado por el tiempo Y que la batería le dura bastante de decir Supongo que es porque está en modo avión Pero esperaba que me llegara con la batería viciada Es un dispositivo bastante difícil de conseguir En su época valía casi 400€ Algunos dirán, ah, eso no es tanto El iPhone vale 1200€ El iPhone valía 300€, 400€ en esta época Y bueno, eso es todo Nos vemos otro día